Oración de la mañana Señor, hoy quiero darte gracias por permitirme ver y disfrutar un nuevo amanecer. Quiero pedirte, Señor, que cuides y protejas a las personas que quiero y amo. Guíalas y condúcelas por el camino que tú has preparado para ellas, para que puedan acercarse más a ti. A mí, Señor, ilumíname para que sea capaz de amar y entender a mis semejantes, aun a aquellos que me han hecho algún daño, y a tomar mejores decisiones en beneficio de todos. Y si no es mucho pedirte, Señor, permite que el día de hoy sea mejor que los anteriores, que nada me aparte de tu amor y gracia, que son lo que realmente necesito para este día. Para gloria de tu nombre, te ofrezco este día. dame sabiduría y fuerza. Pon tu mano sobre mí. Líbrame de todo mal. Que tu Espíritu Santo alegre mi corazón y me haga vivir en tu amor para que sea yo un signo de tu presencia en el mundo. bendecido yo sea, Dios mío, en todo lo que haga y diga en este día, llévame por sendas de dicha y paz. Amén. Suscríbete a la señal de la Santa Cruz. Oración al ángel de la guarda. Ángel de mi guarda. Dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Las horas que pasan. Las horas del día. Si tú estás conmigo serán de alegría. No me dejes solo. Sé en todo mi guía. Sin ti, soy chiquito y me perdería. Ven siempre a mi lado. Tu mano en la mía. Ángel de la guarda. Dulce compañía. Con Dios me acuesto. Con Dios me levanto. Con la Virgen María. Y el Espíritu Santo. Amén. Carta del Padre Pío. El Padre Pío ha escrito estas hermosas palabras para dar aliento o consejos a sus hijos e hijas espirituales. Podemos hacer propios esos consejos para fortalecernos en distintas situaciones. ¿Cómo es posible ver a Dios que se entristece ante el mal y no entristecerse del mismo modo? Ver a Dios que está a punto de descargar sus rayos y que, para pararlos, no hay otro remedio que, el de alzar una mano y detener su brazo y dirigir la otra, agitándola, al propio hermano, por un doble motivo. ¿Que, que, abandonen el mal y que se alejen, y deprisa, del lugar donde están, porque la mano del juez está para descargar sobre ellos? Pero créame también que, en ese momento, mi interior no está en absoluto oprimido o alterado. No siento otra cosa que la de tener y querer lo que Dios quiere. Y en él me encuentro siempre en paz. Al menos en mi interior siempre, por fuera con frecuencia un poco incómodo. ¿Y, por los hermanos? ¡Ay! ¿Cuántas veces, por no decir siempre, me toca decir adiós juez con Moisés, o perdonas a este pueblo o bórrame del libro de la vida? ¡Qué triste es vivir de afectos! Hay que morir en cada instante de una muerte que no hace morir, sino vivir muriendo y muriendo vivir. ¡Ah! ¿Quién me librará de este fuego devorador? Ruegue, padre mío, para que me venga un torrente de agua a refrescarme un poco de estas llamas devoradoras. Que, sin tregua alguna, me queman en el corazón. Padre Pío ruega por nosotros.